hola chicos buenas tardes chicos buenas tardes como están bienvenidos una vez más a una nueva clase de lectura crítica recuerden como siempre a los que ya han estado con nosotros y a los nuevos que mi nombre es mónica costa y vamos a estar con laura pardo laura hola hola a todos y a todas bienvenidos yo soy laura me alegra tenerlos aquí nuevamente eso mismo y pues vamos a estar hoy otra vez con la clase de lectura crítica pero antes que todo pues recuerden suscribirse al canal darle me gusta al vídeo eso sí para que no se les olvide después y puedes visitar la página de puntaje nacional colombia ustedes escriben así puntaje nacional colombia en el buscador y ahí les aparece ahí pueden hacer simulacros y practicar todo lo que hemos visto y vamos de aquí en adelante en las clases listo y también pues por todas las redes sociales que siguen ahí también puntaje nacional colombia y nos encuentran listo entonces cómo vamos a comenzar hoy con nuestra clase que va a estos continuos literarios de cuento y novela entonces comencemos viendo cuáles son los objetivos bueno entonces hoy vamos a identificar qué es un texto narrativo y vamos a ver cuáles son las características más evidentes de los textos narrativos para que podamos saber en qué clave tenemos que utilizar para leerlos vamos a comprender cuáles son estas características y a diferenciar entre cuento y novela son las dos categorías más comunes que seguramente todos ya conocen algún cuento habrán leído alguna novela hemos leído entonces vamos a identificar cuáles son las diferencias entre estos dos y por supuesto a interpretar estos textos tenemos unos ejemplos preparados para ustedes para que podamos analizarlos y contestar unas preguntas para prepararnos para la prueba exactamente eso listo entonces comencemos porque si tenemos mucho que lo primero que vamos a hacer es a leer es de fragmento de un cuento esto es un cuento se llama orient y orient de marvel moreno que es una escritora colombiana y de ahí pues vamos a comenzar a revisar cuáles son esos elementos de los textos literarios continuos para tener en cuenta entonces igual a leer dice a maría le asombró la casa de tía orián pero sólo empezó a inquietarla cuando escuchó los primeros ruidos en una casa grande y silenciosa rodeada de un jardín sembrado de acasías a lo largo de los corredores se alineaban salones y dormitorios cerrados desde hacía muchos años con muebles que dormían sobre figuras de polvo y jirones de telarañas sin saber por qué maría se sentía tentada a caminar en puntillas por todas partes había retratos y espejos maría no recordaba haber estado alguna vez allí ni haber visto antes a su tía sabía que una vez al año la víspera de san juan su abuela viajaba a visitarla sabía que esas visitas no eran del agrado de su abuelo y sospechaba que de haberse encontrado en vida su abuelo cuando llegó la carta de tía orián invitándola a pasar con ella las vacaciones de julio nunca habría venido sin embargo a maría le había gustado tía tía orián desde el primer día tenía un aire tranquilo y unos ojos pálidos que la miraba con un indulgente nostalgia siempre parecía contenta de verla siempre sonreía cuando ella entraba a la habitación donde pasaba las tardes dibujando figuritas junto a una ventana que daba el mar entonces como ustedes se pueden fijar acá se está narrando algo cierto esa es la principal característica que tenemos que tener en cuenta al momento de ver un texto literario continuo se está narrando la historia en este caso aquí de maría un fragmento entonces quiere decir que sólo estamos viendo un pedacito de la historia que se cuenta de maría entonces ya tenemos un elemento muy característico de los textos literarios y es que hay personajes personajes entonces tenemos al personaje de maría tenemos al personaje de la tía orián que nos nombra el abuelo y una abuela que están por ahí dentro cierto entonces ahí vamos viendo varios elementos del texto literario personajes se cuenta una historia otra cosa que encontramos en un lugar donde sucede esa historia en este caso el lugar es una casa y como lo sabemos porque no es primero que lo dicen directamente era una casa grande y silenciosa se rodea de jardines y con lo y con muchas figuras como hogareña sino que se sentía atentada a caminar en puntillas que es que significará eso que es caminar en puntillas mientras contestando quiero darles un tip es importante que tengamos en cuenta los puntos los signos de puntuación en los textos digamos a veces como del afán pasamos derecho y leemos rapidísimo pero si no prestamos atención a los puntos o a las comas es posible que perdamos la idea no entonces como les decíamos hace ocho días del afán no queda sino el cansancio entonces es muy importante que cuando estemos leyendo tengamos presente cuál es la cuál es la puntuación cierto cuáles son las pausas porque eso nos determina cómo se cómo se separa un enunciado de otro cierto listo entonces aquí dicen en silencio de manera silenciosa cuidadosa silencioso sí eso es como la palabra varios han dicho eso y precisamente eso es a lo que se refiere como que como que como que la casa era tan grande que y tan como con tantas cosas que tocaba así con mucho cuidado caminar ella o no hacer ningún ruido miren que aquí estamos haciendo una inferencia porque claro hay natalia y bueno otras personas han dicho en las puntas de los pies tienen razón caminar en puntillas es exactamente como las bailarinas de ballet que caminan en las puntitas de los pies pero cuando decimos que caminamos en puntillas es justamente porque queremos evitar hacer ruido no queremos que que nuestra presencia no se note cierto estamos diciendo que caminamos en puntillas pero lo importante de eso es que estamos siendo muy silenciosos espero que me escuchen mejor porque por ahí estoy viendo que se escucha mal no sé si ya mejoro es listo sigamos con otro elemento que tiene un texto literario entonces además de la narración los personajes y el lugar también hay un tiempo o sea esto sucede en que suceden los hechos no y cuando me refiero algún tiempo me refiero a que puede suceder en un pasado se puede contar algo que ya pasó se puede contar algo que está pasando en este momento o se puede anhelar que pase algo cierto o si es ciencia ficción ficción también se puede hablar de un futuro o sea se manejan los tiempos en general entonces eso es otro elemento también importante de reconocer al momento de leer el texto literario como como vamos que dice que es descuente cortado me preocupa como por momentico se se corta bueno bueno entonces igual continuamos y tú ok ok entonces en este ejemplo pudimos ver la narración la narración relata una serie de hechos que le suceden a unos personajes cierto esto es lo básico de las narraciones una narración es cuando nos cuentan nos relatan algo que le pasó a alguien o que le va a pasar a alguien o que alguien quiere o que alguien hizo cierto entonces fundamental para las narraciones que haya personajes y acciones cierto la estructura básica de la narración se compone de inicio nudo desenlace esto lo sabemos desde primero y primaria cierto cómo empieza el cuento cuál es el nudo o el centro cuál es el conflicto cierto de ese cuento de esa narración y cómo se resuelve ese conflicto o qué les pasa a los personajes finalmente cómo cómo lo resuelven o qué consecuencias deben enfrentar después de ese conflicto verdad y para que esto suceda pues tiene que estar en un tiempo y en un espacio les decía la profe ahorita entonces el espacio narrativo es donde suceden los hechos cierto entonces en el ejemplo que acabamos de ver dónde suceden en la casa cierto en la en la casa que había asombrado a maría y cuando si ustedes recuerdan los todos los verbos están en pasado cierto a maría la asombró subía caminaba en puntillas entonces todo lo que nos está diciendo esa narración es algo que pasó que ya pasó cierto está en el pasado esto es como lo básico cierto lo lo más evidente cuando le damos un texto literario una narración literaria hagámoslo posible por identificar estos elementos que son como los fundamentales no es cierto pregunta estefanía las noticias pueden contar como un texto narrativo o sólo es informativo o siempre son novelas y cuentos muy buena pregunta recordemos lo que decíamos en sesiones anteriores y es que en la vida real las cosas no son blanco y negro cierto la vida real todo todo es un poco híbrido es decir que tiene partecitas de uno y otro entonces la narración suele ser un recurso que se utiliza en muchos textos para contar cosas entonces en los textos informativos muchas veces encontramos narraciones una estrategia narrativa les dice no yo iba pasando por la calle cuando de pronto se estrellado se estrellaron dos carros cierto esto es una puede ser una noticia puede estar dentro de una estructura de un texto informativo puede ser que sea una noticia en un periódico que diga vea ahorita hay trancón porque se estrellaron dos carros pero yo puedo empezar a contarlo como un cuentico esta mañana salí estaba caminando por la calle y vi a lo lejos que un taxi se estrelló con otro por ejemplo cierto entonces no es no es una cosa de blanco y negro digamos en todos los textos que nos vamos a encontrar la mayoría de las veces van a tener elementos de uno y otro cierto y sobre todo disculpame Laura sí es porque eso es más anecdótico recuerden que también hay una cosa que se llama la anécdota y la anécdota es contar algo que sucedió en la vida real y en la noticia eso se usa para contar claro el hecho y de ahí informarlo entonces recuerden siempre el propósito el propósito de la noticia es informar en este caso el ejemplo que vimos de texto narrativo si quisieran solo informar que María fue a la casa de la tía pues sería el titular María fue a la casa de una tía ¿sí? y no se tomarían esos elementos metafóricos de hablar de decir que ella tenía que andar en puntillas para expresar algo ¿cierto? sino que los informativos suelen ser muy objetivos y muy referenciales se llama eso el lenguaje referencial es decir lo que están diciendo es cómo fue y cómo es la realidad y punto hacia eso va la información entonces son como cositas a tener en cuenta porque como bien decía Laura los textos tienen de muchas cosas ¿sí? no son puros entonces para que lo tengan en cuenta y espero que me escuchen mejor yo creo que sí se mejoró un poquito ¿sí? ah, bueno, listo ya está bien entonces ¿en qué íbamos? entonces estas son narraciones literarias quiere decir que no están no están informando digamos quieren hacer que nosotros pensemos sobre un personaje digamos nos ubiquemos de pronto en la realidad de ese personaje entonces aquí estamos pensando en María estamos pensando en la tía estamos pensando en un abuelo que seguramente no quería tanto a la tía por eso nos dicen si el abuelo estuviera vivo la abuela no habría aceptado la invitación ¿cierto? entonces con todos estos anunciados que conforman el texto podemos irnos dando una idea de cómo son los personajes ¿cierto? si es una persona mayor si es un niño si es alguien alegre si es alguien que está en una situación que le produce miedo o que le produce emoción o que está aburrida ¿cierto? entonces cuando leemos un texto literario tenemos que estar dispuestos a leer entre líneas ¿cierto? a interpretar lo que nos están diciendo exactamente eso es interpretar lo que nos están diciendo y y tomar todos esos elementos de los que estuvimos hablando para crear para descifrar más o menos ponerlo así que nos quieren o sea que sentimientos nos quieren evocar acuérdense de eso de lo que hablamos con la poesía pues los textos literarios también hacen eso pero de otra forma ¿no? o sea como que pretenden que nosotros nuestras emociones las sintamos en este caso sintamos las emociones de los personajes ¿cierto? de que que le está pasando a ella en los diversos personajes que que aparecen ahí pues principalmente María porque es la que de la que más se habla entonces ahí como decía Laura bueno primero tenemos los personajes protagonistas que siempre son los que eso así lo tenemos claro creo que por todas las novelas mexicanas en general latinoamericanas y demás que hemos visto que siempre hay un protagonista un personaje secundario que son los que están como alrededor de ese protagonista y lo que se le llama como antagonista que que es el que está como en contra del protagonista la trama que bien decía Laura que se relaciona con la estructura siempre tiene que haber un problema o algo una cuestión que nos cuente el espacio que puede ser real o ficticio en este caso no están hablando de un espacio que parece real es una casa una casa que puede existir pero cuando se dice ficticia es que puede ser un lugar que que no exista en la realidad o que con momento no conozcamos como puede ser no sé una historia en Marte o algo así el tiempo también perdona ahí hay una cosa importante y es que ficticio no quiere decir eh fantasioso cierto yo puedo hablar de una casa ficticia es decir que no es una casa que existe digamos yo no le puedo poner una dirección digo esto está en tal calle con tal carrera y es la casa de mi tía Pepita puede ser una casa normal que esté en esta realidad no tiene que ser una una invención cierto en términos de de algo que no esté de acuerdo con la realidad material que vivimos todos pero será ficticia es decir y también puede ser un espacio real es decir yo puedo decir en la plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá se encontraron tal y tal personaje cierto eso es un espacio real puede ser ficticia una casa que esté en una ciudad y yo no tengo que decir ni qué ciudad es ni cuál es la dirección y eso será ficticio aunque no sea de fantasía digamos cierto no tiene que ser necesariamente un lugar que no que no exista o que no pueda existir en la realidad ficticio puede ser futurista también sí señora exactamente sí eso era lo que iba y la respuesta la pregunta de Carlos también que decía que los antagonistas pueden ser también villanos sí usualmente se maneja como villanos pero lo que pasa es que ya la novela bueno es un cambio histórico pero la novela no siempre es de buenos y malos porque ya se trata es que las personas tienen diversos sentimientos y emociones y a veces pues actúan bien y a veces actúan mal entonces depende de cómo se narre y lo que se esté contando entonces pero usualmente los antagonistas sí están condicionados como como malos como los que le causan problema al protagonista o impiden su objetivo como sea igual y el protagonista resulta ser si estamos leyendo un cuento de un protagonista y el protagonista es un ladrón digamos el antagonista será el policía que lo va a atrapar y no va a permitir que él lleve a cabo su robo por ejemplo cierto entonces pues bueno ahí esto de villanos buenos y malos pues depende de cada entorno cierto de cada espacio narrativo y está muy bien lo que tú estás diciendo porque eso me permite hablar de algo muy importante y es desde de pensar desde qué punto de vista estamos conociendo la historia porque así como decía Laura y pasan muchas series ahorita que uno ve que digamos como la casa de papel o eso que uno está del lado del ladrón y uno como que se pone a favor de ellos y de que no los descubran y por favor no los cojan sí y se supone que ese es el lado malo pero como uno está viendo la historia desde ellos es es como al que le hace fuera eso mismo eso es un punto de vista y de ahí vamos a hablar del narrador que es un elemento muy importante al momento de leer un texto literario porque el narrador es aquella persona que cuenta la historia desde un punto de vista cierto un punto de vista determinado entonces lo primero que quiero hacer ahí es diferenciar que el narrador y el autor no son lo mismo el autor es el que escribe el libro ¿sí? y crea un narrador digamoslo así y el narrador es el que cuenta la historia siempre hay un tipo de narradores vamos a hacer un ejercicio para que les quede un poquito más claro y vamos a hablar un poco más del tema del narrador listo entonces leamos este ¿quieres leerlo? listo entonces este dice ocurrió poco más o menos hace dos meses se me olvidó entonces hacer una señal en el calendario por eso hoy no puedo recordar el día exacto yo estaba asomado a la ventana de mi habitación porque me había cansado de estudiar debí aprenderme tres temas enteros de lenguaje para un examen que tenía el día siguiente el séptimo el octavo y el noveno eran tres temas aburridísimos se lo dije a mi madre cuando me trajo la merienda entonces listo perfecto ahí ya ahí discúlpame es que Carlos está haciendo una pregunta que expliquemos narrador omnisciente y todo eso eso es lo que vamos a hacer entonces tranquilos a eso vamos con estos ejercicios ya ya puedes eso es entonces el narrador a veces es un personaje es decir es alguien es un personaje es alguien que está metido en la trama de la historia cierto como sucede acá entonces aquí aquí que podemos identificar se me olvidó hacer yo estaba asomado a la ventana es decir el mismo personaje está contándonos lo que le pasó lo que pensó dónde estaba qué le parecía lo que debía estudiar cierto esto es lo que conocemos como un narrador en primera persona cierto de acuerdo la primera persona yo segunda persona tú tercera persona él esta es una primera persona cierto yo estoy diciendo a mí se me olvidó hacer una señal en el calendario por eso yo no puedo recordar qué día era yo estaba asomado a la ventana y me parecía que eran aburridísimos los temas que debía estudiar para el lenguaje cierto entonces esto es un narrador en primera persona exactamente como dice laura tener a veces también se le dice protagonista porque es que tienen varios tipos de nombre y que define lo mismo entonces puede ser primera persona o protagonista porque es el quien está contando lo que le pasó cierto como y como decía laura y ustedes vieron como lo hizo ella se fue a los verbos y a la forma en que estaba escrito y que estaba presente ahí también la que habla entonces es una forma de descubrir quién desde qué punto de vista cenar entonces aquí sólo estamos viendo el punto de vista de alguien que está contando lo que le pasó como él vio que le pasó sí como el sintió que le pasó esta es el primer tipo de narrador listo continuamos vale entonces entonces dice lo vi desde que se zambulló en el río apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo sin manotear como si caminara pisando en el fondo después rebalzó la orilla y puso sus trapos a secar lo vi que temblaba de frío hacía aire y estaba nublado entonces aquí ustedes ven que ya no se está hablando de la historia de alguien está viendo a alguien hacer algo y lo está narrando cierto entonces eso es también lo que se llama un narrador en segunda persona o testigo un narrador testigo que tiene también los dos nombres alguien que vio que pasó pero ojo con esto el que vio que pasó no sabe lo que siente la persona que está viendo él ve las acciones que hace como una cámara de cine yo siempre les pongo el mismo ejemplo graba lo que pasó allá graba lo que el señor hizo cómo lo hizo puede describirlo pero no sabe lo que está sintiendo entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de la lectura de textos literarios eso es algo que podemos identificar nosotros en la vida normal digamos en nuestra vida cotidiana nosotros a veces hablamos de lo que vemos cierto y a veces hablamos de lo que nos pasa a nosotros mismos cuando estamos hablando de lo que nos pasa a nosotros mismos cuando lo que contamos es sobre nosotros digo a mí me pasó yo salí me caí pensé hice estoy hablando de un narrador protagonista cuando estoy hablando de otra persona no Mónica hizo esto el estudiante veo que se cayó que salió de su casa entonces estoy siendo testigo de lo que está sucediéndole a otra persona bueno o en otro contexto cierto es es la literatura suele estar relacionada con la vida cierto entonces esto lo podemos identificar en nuestra vida normal cuando nosotros somos testigos de algo y se lo contamos a otra persona utilizamos esta forma de narración que vemos en el segundo ejemplo una pregunta de Andrés toda filosófica ¿existen textos sin narrador? no no porque es un texto narrativo siempre va a haber un narrador que cuente hay muchos tipos de narradores que hay otros un poco más complicados y que no los vamos a ver acá que narran de otra manera que narran como si si se como como si fuera un fantasma que se mete en un cuerpo y en otro y va narrando desde diferentes puntos de vista al mismo tiempo hay textos que narran así pero siempre va a haber un narrador siempre siempre y los principales son los que estamos viendo acá y los que más comúnmente se repiten porque siempre como esto es un arte hay experimentación y hay escritores que experimentan escribir de muchas maneras con muchos elementos y cosas pero usualmente y esto es lo que lo que más es común y lo que se indaga además en él es este tipo de narradores que hay todos los textos narrativos tienen un narrador si estamos hablando de un texto no literario de un texto expositivo de un texto informativo es posible que no que no podamos identificar un narrador cierto vamos a hablar de una voz de un emisor cierto de un autor y no necesariamente de un narrador pero si estamos hablando de textos literarios narrativos siempre va a haber un narrador de cualquier tipo que sea a veces será evidente como un personaje sea protagonista o sea testigo como en estos ejemplos y a veces no será un personaje pero siempre existirá porque por eso son narrativos cierto narrativo implica narrador obligatoriamente exacto sí muy buena aclaración ahora continuamos con el siguiente dice a maría la asombró la casa de tía orián pero sólo empezó a inquietarla cuando escuchó los primeros ruidos era una casa grande y silenciosa rodada de un jardín sembrado de acacias a lo largo de los corredores se alineaban salones y dormitorios cerrados desde hacía muchos años con muebles que dormían sobre figuras de polvo y jirones de telarañas sin saber por qué maría se sentía tentada a caminar en puntillas por todas partes había retratos y espejos maría no recordaba haber estado alguna vez allí ni haber visto antes a su tía listo lo recuerdan es un texto que leímos hace nada hace poquitísimo cuál es el narrador aquí quién narra quién narra esta historia que ya hemos leído dos veces a ver qué opinan algún consejo para responder una pregunta en poco tiempo yo el único consejo que les doy es que no se dejen preocupar por el tiempo o sea no se duerman en los laureles como dicen pero tampoco están tan preocupados por el tiempo porque eso va a nublar lo que ustedes saben ¿cierto? enfóquese aquí y ahora estoy leyendo un texto y estoy viendo esta pregunta no se pongan a pensar en el tiempo tanto porque entonces por estar pensando en el tiempo dejan de pensar en el texto y entonces ahí sí no hacemos ni lo uno ni lo otro ¿cierto? eso precisamente bueno me responde Sara Omnisciente Carlos Omnisciente Sara María Fernanda también Omnisciente por ahí hubo un testigo que lo sabe todo exactamente Dayana este narrador lo sabe todo y podemos confundirnos pensando que es un narrador protagonista pero no ¿por qué? aunque aunque nos describe lo que vio María le asombró la casa también nos dice que sí él lo piensa entonces puede que se asombró ¿sí? ahora puede que él haya visto que se haya asombrado ¿viste? pero tú así los trióxidos ¿es cierto? no sonos han hablado o lo que y qué es que se puede ver Ahora, otra cosa que nos dice sin saber por qué María se sentía a terminar en puntillas, eso es algo que pasa por la cabeza de María, por lo que sabemos que es un narrador omnisciente, ¿qué quiere decir? Lo sabe todo, está en la cabeza de la persona desde la que está hablando en este caso María, es un narrador en tercera persona, también se le llama así, habla desde el tercero. Y lo sabe todo, por eso también se le dice omnisciente. Moni, repitamos porque dicen aquí que está entrecortado, entonces decía. Dale, no, entonces dale tú a ver. Entonces podemos tener dudas en si este es un narrador testigo o un narrador omnisciente o en tercera persona, reciben los dos nombres, ¿cierto? Omnisciente quiere decir que lo sabe todo, sabe lo que pasó, lo que va a pasar, lo que están pensando los personajes, incluso sabe más que los mismos personajes, ¿cierto? El testigo no necesariamente sabe todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos varias pistas. Entonces a María le asombró la casa de tía Orián, pero solo empezó a inquietarla cuando escuchó los primeros ruidos. Es decir, ¿cómo alguien puede saber qué inquieta a un personaje si no es ese personaje? ¿Cierto? Yo puedo ver a alguien que hace un gesto de sorprendida, digamos, y entonces ahí me doy cuenta que está sorprendida, pero si no hace ningún gesto, pues no soy testigo, ¿cierto? El narrador en este caso es omnisciente porque sabe lo que está sintiendo María, incluso sabe en qué momento empieza a sentirse como se siente, ¿cierto? Solo empezó a inquietarla cuando escuchó los primeros ruidos. De repente ni siquiera María se daba cuenta en qué momento estaba inquieta, ¿verdad? Sin saber por qué, María se sentía tentada a caminar en puntillas. No es que María le haya dicho a alguien, mira, tengo ganas de caminar en puntillas. No, es el narrador el que me está diciendo, es como si se metiera en la cabeza del personaje, ¿cierto? En el corazón del personaje y nos dice qué está sintiendo en ese instante, ¿cierto? Y no solamente del personaje, sino que también nos está describiendo, en este caso, la casa y que había espacios que estaban cerrados desde hacía muchos años, ¿no? Recuerden que en la primera parte de este texto que leímos decía que María no conocía a la tía y que era la primera vez que iba, ¿no es cierto? Por lo tanto, María no podía saber si estaban cerrados o abiertos los salones y los dormitorios hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, esa es otra pista que tenemos de que esto es un narrador omnisciente, es decir, alguien que está como por encima del bien y del mal, ¿cierto? Él sabe, o este narrador, mejor dicho, sabe qué pasó antes, cómo era esa casa, qué tenía, ¿no? Si había polvo, si había telarañas, si había retratos y qué era lo que había pensado María, qué era lo que recordaba, qué era lo que sentía. No solo María, sino la tía, ¿cierto? Entonces, estos son indicios que nos permiten concluir que es un narrador omnisciente o en tercera persona. No todos los narradores en tercera persona son omniscientes, pero para efectos de la prueba podemos entender que son lo mismo, digamos. Es lo más, lo que seguramente, con lo que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Sí, a ver si me escuchan mejor. Una pregunta que hacía Lady era, ¿el narrador testigo hace parte de la historia? ¿Puede que sí o puede que solo sea el narrador? O sea, no siempre el narrador es un protagonista, es decir, un personaje, es a lo que quiero llegar. Puede haber un narrador testigo que sea un personaje o puede ser un narrador testigo que solo sea un narrador. Puede hacer o no hacer parte de la historia. Hay que tener en cuenta que el narrador no es un personaje, digamos. El narrador es una voz, ¿cierto? El narrador, aunque sea, aunque resulte ser un personaje, lo que lo hace el narrador es que es una voz que nos está permitiendo saber lo que pasa, ¿cierto? Sí, exacto. Es como cuando sabemos que el personaje habla porque hay líneas que indican un diálogo, que dijo algo, ¿cierto? Pero antes es como el pensamiento que uno siempre tiene en la cabeza y de repente dice algo así. Así está estructurada un poco cuando se pone en el papel en un cuento o en una historia. Entonces, eso es lo que decimos que puede ser. Cuando el voz es narrador y cuando ya habla puede introducirse como un personaje. Exacto. Pregunta Leidy, Andrea. Otra pregunta. ¿El narrador en tercera persona es aquel que no hace parte de la historia, pero que se diferencia del omnisciente en que éste no sabe cómo se sienten los personajes? ¿O me equivoco? No te equivocas. Estás en lo cierto. Así es. Como pregunta específica, en caso de que un texto del ICFES haya un cambio de narrador y pregunte por el tipo de narrador del texto, ¿se pone el tipo de narrador que presente una predominancia? Pues depende como de las opciones, diría yo. Depende de las opciones que te den en ese caso. Yo no creo que haya muchos textos en la prueba como tan complejos, digamos. Nosotros nos podemos encontrar con novelas en nuestra vida real donde en un solo capítulo puede haber muchos narradores y unos pueden ser omniscientes y otros pueden ser protagonistas y otros pueden ser testigos. Pero en la prueba no creo yo, Moni me contradice si me equivoco, pero creo que no nos vamos a encontrar con ese tipo de textos como tan complejos, ¿no? No, no, no. Va a ser algunos, dos, dos, tres. Exactamente. Un fragmento va a ser de esto que sea claro el tipo de narrador. Entonces no te preocupes, no te van a poner cosas así porque eso ya es otro nivel y otro tipo de... Cuando ya se está estudiando específicamente literatura. Pero en este caso no, estos que vimos. Con nuestros objetivos que era ya reconociendo los elementos de la narración que hemos visto y que hemos presentado pues en la clase, vamos a ver cuál es la diferencia entre cuento y novela. Porque siempre, usualmente, se llegan a confundir, ¿no? ¿Y por qué se llegan a confundir? Porque comparten los mismos elementos anteriores. Tanto el cuento como la novela tienen personajes, tienen tiempo de la narración, tienen lugares donde se desarrolla, tienen protagonistas, antagonistas, todo eso, los dos lo comparten. Entonces nada de eso nos hace diferenciar el cuento de la novela. Lo que nos hace diferenciar el cuento de la novela son aspectos estructurales más o menos y de cómo se cuenta la historia. Bueno, comencemos haciendo ahí como ustedes lo ven, una comparación. Entonces primero es que el cuento es breve en su narración. Bueno, cuando se dice que es breve en su narración no quiere decir que haya un número determinado de palabras que diga si usted después de, no sé, 1200 palabras ya no es un cuento sino que empieza a ser novela. No, eso no lo quiere, no es lo que quiere decir así puramente. Pero lo que sí significa es que el cuento cuenta la historia, que el inicio, nudo y desenlace en un espacio más corto que lo que lo puede hacer una novela. Una novela es extensa en su narración, es mucho más larga la manera como cuenta la historia, ¿cierto? Digamos que tiene más temporadas que como en una serie, el cuento es más como una miniserie, tiene menos espacio para contar su historia, ¿sí? Entonces eso es un primer punto para diferenciar, muy importante. Por eso mismo el cuento se centra en hechos precisos, ¿sí? Cuando quiero decir en hechos precisos es que no los desarrolla tanto la historia sino que va de una a como al nudo de la historia, ¿sí? A la trama, rápido porque no tiene tanto espacio para desarrollarse, ¿sí? En cambio la novela desarrolla una trama central y otras paralelas, como que cuenta la historia, puede ser del protagonista o del que está ahí principalmente, y también otras de los que están, los personajes secundarios, que están por ahí, cuenta otras historias y como que amplía la visión de lo que se está narrando. Por otro lado, presenta un número limitado de personajes, usualmente el cuento hace esto porque como no tiene tanto espacio para desarrollar la historia, pues se centra en un personaje o dos como mucho. La novela, a diferencia, presenta diversos tipos de personajes, como yo ya les decía, como hay más tramas, pues incluye tramas de otros personajes y por eso son más que los que puede haber en el cuento. Y todo siguiendo la misma línea del cuento, el contenido está condensado, ¿cierto? Entonces todo es como más en un solo momentico, como una cápsula, ahí está metido. En cambio, en la novela el contenido tiene un mayor desarrollo. Esas son las diferencias casi que específicas de lo que es el cuento en la novela, en su forma de contar la historia y digamos que en la extensión que pueda tener. Contenido condensado, Quiro, significa justamente que está más, en una brevedad, en un espacio más pequeño, más breve, nos dice lo que necesitamos saber, ¿cierto? Entonces en el cuento, recuerden, en el cuento lo que hay es un inicio, un nudo desenlace, ¿cierto? Entonces en un espacio breve nos cuenta cuál es el conflicto, cuáles son los personajes y cómo se desenvuelve. La novela no tiene tanto afán, digamos, de solucionar el conflicto, ¿cierto? No necesariamente nos está hablando solamente de un problema, sino que en la novela tenemos más espacio y podemos encontrar, digamos que nos hablan del pasado, de cómo cambia la psicología del personaje después de lo que le ha sucedido, ¿cierto? Y nos podemos extender y podemos hablar de otros personajes, cómo se transforman esos personajes. En el cuento, por lo general, lo que va a pasar es, hay una situación conflictiva y se desarrolla de una manera y sale, ¿cierto? Recuerden, de todas maneras, que esto no es blanco y negro, ¿no? O sea, también hay novelas cortas. Ah, sí, esa es la otra. Sí, pero bueno, eso es como por, como por tener una idea de cómo diferenciar. Teresa dice una cosa que me parece bonita y es que ella compara el cuento con la fotografía y la novela con el cine. Entonces es más o menos eso, la fotografía condensa un momento de la historia de alguien que tiene todos unos elementos atrás que no vemos, pero solo vemos ese pedacito que fue la foto. En cambio, el cine cuenta ya toda la historia que hay detrás, ¿no? Cómo llegaron ahí, por qué estaban ahí, qué hicieron después. Entonces eso es más o menos una buena forma de explicarlo y me gusta. Otra pregunta que hace Carlos es porque, bueno, nos llevas a las novelas de García Márquez y porque el autor no sigue la misma trama, sino que se va de un lado para otro y cuenta y vuelve y regresa. Lo que pasa es que usualmente en las, en los narradores y en las novelas, cuando hablamos del tiempo, uno no, en los cuentos y en las novelas puede que no siempre se cuente como inicio, como que empezó así, pasó esto y finalizó así. Puede empezar, y creo que lo hemos visto en muchas series y películas, que empieza al final de la historia, cuando mataron a alguien y la historia es contar por qué lo mataron y nos devolvemos, ¿cierto? O empieza la mitad de la historia. Primero nos cuenta qué pasó antes, llegamos a un momento en el que iniciamos y después sigue. O hay muchos recuerdos. Hay muchas estrategias para narrar una historia. Entonces, por eso es que tú lo percibes así como si hubieran muchas tramas. Pero es como formas de contar, es solo eso, diversas formas de contar. Dice, profe, una pregunta, el narrador de en segunda persona no es el que crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo. Si es una forma de, digamos, que puede pasar como un soliloquio que se llama en lo dramático y es que uno se habla a uno mismo. También puede ser una forma de narración. Solo que es que el que se habla a sí mismo sabe, lo está contando, es un protagonista prácticamente. Se está diciendo a sí mismo lo que vivió. Bueno, vamos a leer este texto y vamos a responder unas preguntas. Ok, entonces este texto dice así. Debían de ser las tres de la madrugada. Había oído entre sueños las campanas de la iglesia. Teníamos la puerta atrancada y la ventana cerrada con pestillo. Soñaba con los lobos. Me hallaba en la montaña rodeado. Luego los lobos ya estaban muertos otra vez. Solo me quedaba aún todos aquellos kilómetros que recorrer por la nieve. Mi yegua relinchaba en la nieve. Lánguida y susurrante, una voz dijo, matalobos, en un murmullo que era a la vez una celebración y un homenaje. Abrí los ojos, o creí hacerlo, y había alguien de pie en la mitad de la estancia. Era una figura alta, encorvada, situada de espaldas al pequeño horno, en el cual aún brillaban las brasas, cuyo resplandor recortaba claramente la silueta de la figura. Comprendí que tenía ante mí el rostro blanco que había visto entre el público del teatro, y mi mente, receptiva y penetrante, advirtió que la estancia estaba cerrada por dentro, que Nicolás dormía a mi lado. Escuché la respiración de Nicolás y fijé la mirada en el rostro blanco. —¡Mátalobos! —repitió la voz, aunque los labios de la figura no se habían movido. El misterioso intruso se acercó aún más aún y aprecié que el rostro no era ninguna máscara. Unos ojos negros, unos rápidos y calculadores ojos negros, y una piel muy blanca. Y advertí entonces que despedía un hedor insocrito. —¿Ya? Hola, chicos. Por favor, confirmen que nos estén escuchando también. —¿Ya? —Hola, hola. Volvimos, volvimos. —Volvimos, hay problemas técnicos que nunca faltan. —Eso. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a leer el texto y ya continuamos entonces con las preguntas. —Listo. Vuelvo a leer. —Debían de ser las tres de la madrugada. —Debían de ser las tres de la madrugada. Había oído entre sueños las campanas de la iglesia. —Nos fuimos otra vez. —Teníamos la puerta atrancada y la ventana cerrada con pestillo. Soñaba con los lobos. Me hallaba en la montaña, rodeada. Luego los lobos ya estaban muertos otra vez. Solo me quedaba aún aquellos kilómetros por recorrer por la nieve. Mi yegua relinchaba en la nieve. Lánguida y susurrante, una voz dijo, —Mata lobos. En un murmullo que era a la vez una celebración y un homenaje. Abrí los ojos. O creía hacerlo. Y había alguien de pie en mitad de la distancia. Era una figura alta, encorvada, situada de espaldas al pequeño horno, en el cual aún brillaban brazas, cuyo resplandor recortaba claramente la silueta de la figura. Comprendí que tenía ante mí el rostro blanco que había visto entre el público del teatro, y mi mente, receptiva y penetrante, advirtió que la estancia estaba cerrada por dentro, que Nicolás dormía a mi lado. Escuché la respiración de Nicolás y fijé la mirada en el rostro blanco. —Mata lobos, repitió la voz, aunque los labios de la figura no se habían movido. El misterioso intruso se acercó aún más y aprecié que el rostro no era ninguna máscara, unos ojos negros, unos rápidos y calculadores ojos negros y una piel muy blanca. Y advertí entonces que despedía un hedor insoportable como el de un montón de ropa pudriéndose en una habitación húmeda. Creo que me incorporé, o tal vez fui levantado, pues en un abrir y cerrar de ojos me encontré de pie. La misteriosa figura tenía mi capa roja en las manos. Entonces el desconocido arrojó la capa hacia mí y, a través del terciopelo forrado de piel, noté cómo su mano se cerraba en la solapa de mi vestimenta. Me vi arrastrado hacia adelante. Sin tocar con los pies en el suelo, fui llevado al otro extremo de la habitación. Llamé a gritos a Nicolás. —¡Nicolás, Nicolás! —grité, con todas mis fuerzas. Vi la ventana cerrada y, de pronto, el cristal estalló en mil pedazos y el marco de madera quedó hecho astillas. Al instante me encontré volando sobre la calleja a una altura de seis pisos sobre el suelo. Listo. Espero que sí lo hayan podido leer completo todos. En todo caso, si algo podemos, pues devolvernos. Entonces vamos a leer esta primera pregunta. Dice, En la historia, lo que despertó al narrador fue el sonido de las campanas de la iglesia, A, B, el murmullo de una voz lánguida, C, el estallido de un cristal en mil pedazos, D, el hedor de la ropa pudriéndose. Lean la pregunta y ya si algo volvemos al texto, no se preocupen. A, B, C, A, B, 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 C, creo que. Bueno, creo que todos estuvieron claro que la de no era. Entonces, devolvámonos un poquito. La pregunta es, ¿qué fue lo que despertó el narrador, básicamente, cierto? Entonces, dice, siguiendo el texto, había oído entre sueños las campanas de la iglesia, ¿cierto? Entonces, entre sueños, eso quiere decir que todavía estaba dormido. Entonces, tenía la puerta trancada, que soñaba con lobos, y estaba contando sueños, y dice, Lanz dijo, mata lobos, en un murmullo que era una celebración y un homenaje. Abrí los ojos, o creí hacerlo, y había alguien de pie en mitad de la estancia. Entonces, teniendo en cuenta ese fragmentico, podemos ver que lo que despertó al narrador fue el murmullo de un volante, ¿cierto? Se estaban de pronto confundiendo con el sonido de las campanas de la iglesia, porque, claro, se nombra al inicio, pero lo que hay que tener en cuenta en este caso es que había oído entre sueños, y todavía no había abierto los ojos. Entonces, por eso, la opción correcta es la B, ¿cierto? La opción C es el estallido de un cristal en mil pesos, que es la descripción que él hace de cómo huele la figura que está ahí. Creo que otra vez se fue. ¿Ya volvimos? Listo, no, pues yo creo que pasamos a la otra, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces, esta pregunta dice, ¿de acuerdo con el texto, se puede afirmar que el desconocido, a, sabía lo que había estado soñando el protagonista, b, hasta ahora no se había encontrado con el protagonista, c, entró a la fuerza de la casa para buscar al protagonista, o d, era una persona común al igual que el protagonista? Entonces, ¿qué características creemos o vemos que tenía ese desconocido? ¿Sabía lo que estaba soñando, o no se había encontrado con él, o entró a la fuerza a la casa, o era una persona común al igual que el protagonista? La respuesta de la anterior era la B. Y aquí nos dicen mucho la A y la B. Listo, entonces, y la C también. Ok, la opción correcta, y muchos lo dijeron, es la A, ¿sabía lo que había estado soñando el protagonista? El protagonista, ¿y cómo lo...? Lo desciframos es porque nos ubicamos en el lugar donde decía, soñaba con lobos. Entonces, ahí ya sabemos que él estaba soñando con lobos. Y allá en una montaña rodeado, los lobos ya estaban muertos otra vez. Solo me quedaban aún todos aquellos que recolaban la lengua relinchada. Y él estaba soñando con lobos y que los mataba, y esa voz le dijo, mata lobos. Que fue la voz que lo despertó. Entonces, por eso deducimos que la opción correcta es la A. A, sabía que estaba soñando con lobos. Con lobos. Sabía lo que había estado soñando el protagonista en este caso. B, hasta ahora no se había encontrado con el protagonista. Esta no es... Usted dice que él había... Él reconocía al desconocido como alguien que había visto en el teatro. Así decía. ¿Qué dice que era común? Ay, ok, pero es que me sirve. ¿Que el protagonista era común? No, porque como muchos estaban diciendo ustedes, se trata de algo que podemos descifrar como si fuera un vampiro, por la forma en que es descrito. Entonces, por eso esa opción tampoco es. Y me devuelvo un poquito a esta pregunta, porque me dicen que... ¿Por qué no es la C? ¿Por qué el... ... ... ... ... ... ... ... Entonces, por eso no es correcto. Listo. Y, ah, bueno, y aquí la opción C no es correcta, porque sabemos que él no entró a la fuerza, porque la puerta estaba cerrada por dentro, se dice en el texto de eso mismo. Entonces, por eso tampoco es correcta la opción. Correcta es la A. Sigamos entonces con esto. Esta narración podría clasificarse como... ... Realista Psicológica Fantástica. ¿En qué categoría dirían que es esta historia? D, D, D. Sí, señor. Bueno, pues todos están como decididos a la D. Entonces, pues, quiero decirles que sí. Acertaron, la opción correcta es la D. ¿Por qué supieron? Creo que lo vimos en lo que me dijeron en el chat para la pregunta anterior. Y es que la descripción del protagonista, del protagonista no, del intruso, hace que se piense que es como un vampiro, ¿no? Y no solo por la descripción de que sea pálido, que tenga unos ojos negros penetrantes, sino porque tiene cosas que usualmente una persona normal no tendría. Y es que primero puede saber lo que está soñando el protagonista y segundo, vuela. ¿Cierto? Entonces, por eso la podemos categorizar como en una narración fantástica. Usa elementos que no son propios de la realidad. ¿Y podemos seguir con las últimas? Sí. ¿Quién es? Ah. Un testigo que vio lo que sucedía, ve el protagonista que cuenta lo que sucedió, ve alguien que sabe lo que hace y siente el personaje, ve una persona que conoce la historia del protagonista. ¿Quién narra? ¿Quién narra? ¿Quién es el narrador? Ve, 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 muy bien. Eso, perfectamente entendieron. El protagonista, claro, entonces habla, me desperté, me pasó, salí volando, ¿no? Yo mismo hablo de lo que a mí me pasa. Sí, exacto. Él muestra que vio, que hizo, y como él está contando la historia, pues también sabemos lo que sintió, porque uno sabe lo que siente. Entonces, por eso, sí, usualmente. Entonces, exactamente, correcto, la opción correcta es la B, el protagonista que cuenta lo que le sucedió ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, esperamos que les haya quedado claro hoy qué es un texto narrativo, cuáles son las características que tiene ese tipo de textos, cuáles son los elementos que diferencian el cuento de la novela, y pues que les hayamos dado elementos para comprender textos narrativos, en este caso, pues, cuento y novela específicamente. Y, pues, ya nos toca despedirnos. Eso es todo por hoy. Pueden devolver el video después para escuchar otra vez las partecitas que de pronto no quedaron tan claras, que estos problemas técnicos a veces nos generan problemas, pero pues ahí queda el video publicado para que ustedes lo consulten, lo compartan, puedan decirle a sus amigos que estén preparándose también para la prueba, pues que aprovechen estos materiales. Muchas gracias. Sí, entonces, por favor, no olviden darle me gusta al video otra vez. Por ahí preguntan que dónde se practica. Entonces, ingresen a Puntaje Nacional Colombia. Así busquen en el buscador usual de Google o lo que sea. Y ahí les aparece la página. Ustedes se inscriben y tienen todos los simulacros de todas las materias, de todos los temas para que puedan practicar lo que estamos viendo en estas clases. Entonces, para que lo hagan. Y muchas gracias, chicos, por haber dado su tiempo a esta clase. Lo que dijo Laura, devuélvanlo para que devuelvan y revisen todo. Lamentamos los inconvenientes de conexión. Y nos vemos entonces dentro de ocho días. Y recuerden que ahorita a las cinco y media va a haber clase también de ciencias sociales y ciudadanas para que estén pendientes. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. De verdad que es muy importante que nos cuenten sus preguntas y que nos dejen saber qué entienden en cada momento y cómo qué debemos mejorar. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.